Tareas Subir un solo archivo Para generar una tarea de Subir un solo archivo, da clic en el botón Activar edición. Activado el modo edición, selecciona la Semana, Tema, Pestaña en la que deseas colocar la tarea. Una vez seleccionada, da clic en la lista desplegable de Agregar actividad. Selecciona la opción Tareas Subir un solo archivo de la lista desplegable. En el apartado Nombre, coloca el nombre indicado en el guión formacional. Descripción contendrá las instrucciones indicadas. En la opción de Calificación, debes seleccionar la escala de calificación indicada en el guión formacional. Debes indicar la disponibilidad del curso seleccionando las fechas en el apartado Disponible en, así como la fecha de entrega en el apartado correspondiente. Si en el guión se indica, puedes evitar o permitir envíos retrasados seleccionando alguna opción del apartado Impedir envíos retrasados. En el módulo Subida avanzada de archivos, debes seleccionar las siguientes opciones según se indica en el guión formacional. Permitir reenvío, alerta de mail a los profesores, tamaño máximo. Con base en el guión, configura la opción Ajustes comunes del módulo. Las opciones utilizadas aquí son Modo de grupo y Categoría de calificación actual. Para finalizar la configuración, presiona los botones Guardar cambios y regresar al curso o Guardar cambios y mostrar. Gracias. 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 Gracias.